Un mensaje maravilloso para nosotros, recordemos que en Apocalipsis se manifiesta la Trinidad en todo su esplendor. Aquellos que niegan la Trinidad, pues en Apocalipsis se chocan, porque note bien, el Padre es el que se opone o el que bloquea. Es el dragón que controla, mejor dicho, en todo su poder al dragón. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es el dragón? Satanás. El hijo viene contra el anticristo. ¿Se cuenta? Estoy yéndome al revés, no estoy diciendo el anticristo contra el hijo. Yo estoy hablando de que el poder ejecutivo viene del trono, viene de Cristo. Sin la plena voluntad de ellos, ellos no pueden hacer nada, el anticristo ni el diablo, nada pueden hacer. Y el Espíritu Santo se contrapone al falso profeta. Así que, el padre, el dragón, el hijo, el anticristo, o sea, la bestia. Y el Espíritu Santo, el falso profeta. Quiere decir, hermano, que aquí tenemos completamente la Trinidad que se presenta, ¿verdad? Y que está registrado aquí en el capítulo 16, versículo 13. Es la Trinidad diabólica. Recordemos que si hay una Trinidad diabólica es porque está imitando a la Trinidad de Dios. El diablo es un imitador. Y vi salir, dice, de la boca del dragón, ¿a quién menciona ahí? ¿La boca de quién? Del dragón y de la boca de la bestia. ¿A quién se menciona? La bestia. Y de la boca del falso profeta, ¿verdad? Tres espíritus inmundos a manera de ramas, de ranas. Quiere decir que aquí hay una Trinidad. Lo mismo que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una Trinidad. Y muchos, pues, dicen solo Jesús. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo porque creen en la unicidad de Dios. Dios es uno, dicen ellos. Y lo demás son nombres, títulos nada más. El Padre es un título, el Hijo es un título, el Espíritu Santo es un título. Pero no son tres divinas personas. Aquí se está planteando, hermano, una Trinidad no compuesta de títulos. Hay tres personas actuando. Entonces tenemos nosotros también en lo divino al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tengamos esto en mente mientras tanto que estamos estudiando Apocalipsis. Ahora, estamos en el capítulo 6. Y en el capítulo 6, hermano, ya hemos visto el primer caballo blanco. Y trae un jinete. Y este jinete, pues, ya hemos visto que trae un arco. Quiere decir que no viene a conquistar con guerras, sino simplemente con su filosofía, con su engaño, con su religión. Viene un caballo blanco dando a entender de que está falsificando aquello que, bueno, está aparentando ser el verdadero. Pero hay otro que viene un caballo blanco que es en Apocalipsis capítulo 19. Y se dice de él que es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Este que viene aquí en el capítulo 6, lo siguen otros caballos. Y no traen bendición a la tierra. El que baja en el capítulo 19, también lo siguen caballos, pero son caballos que vienen con él. Y la iglesia viene ahí en esos caballitos que traen. Imagínese usted que tremendo. Y le sigue el milenio. Un reinado de paz, de exaltación. Un reinado de regeneración para la tierra. La iglesia va a estar habitando nuevamente en esta tierra por mil años. Con un cuerpo regenerado. Así que si alguien se muere esta noche, no se aflija. Usted va a regresar a vivir en esta tierra mil años. Con un cuerpo glorificado. Va a estar de nuevo acá. Recuerde que no habrá una tierra nueva todavía. La tierra nueva viene después del milenio. Así que habrá todavía una tierra nueva que nos sigue. Vamos a estar allí en la nueva Jerusalén. Entonces tenemos acá a este jinete hermano que trae también este arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Todo es por la voluntad permisiva de Dios. Recordemos que hay un rollo que el hijo toma, Cristo. Y cuando quita el primer sello aparece esta escena. Y así va quitando los sellos y van apareciendo diferentes escenas. Ahora pues vamos a estudiar el segundo jinete de ese caballo que sale que es un caballo que es bermejo. Es decir, rojo. Así dice en lo original. Es rojo. Recordemos nosotros que el color rojo identifica a Satanás. Se le dice que Satanás es de color escarlata. Y el color escarlata quiere decir que es rojo. Por lo tanto, siempre todo esto tiene que ver con la actividad demoníaca. Pero es en cumplimiento a lo que Dios dice a través de los profetas que vamos a estarlo viendo. Para que usted se dé cuenta que todo lo que está pasando acá, realmente el target, el enfoque, verdad, es el pueblo de Israel. Porque muchos dicen que si se quedan cuando Cristo venga por su iglesia, todavía pueden ser salvos. Pero vamos a darnos cuenta que esto es solamente para el pueblo de Israel. Es la semana número 70. 70 semanas están asignadas para tu pueblo y tu santa ciudad, le dijeron a Daniel. Así que esas 70 semanas son para Israel. 69 ya se han cumplido porque dicen en la semana número 69 se le quitará la vida al Mesías. Quiere decir que la semana número 69 ya se cumplió. Pero falta una semana. Esta semana tiene que identificarse porque el anticristo va a hacer un pacto con Israel. Un pacto de paz porque el mundo está convulsionado. Nota bien, la iglesia va a desaparecer. Y dígame usted, ¿cómo va a estar el mundo entero? Lamentando la desaparición, muchas familias y seres queridos, niños desaparecidos, sepulcros abiertos, las iglesias vacías. Quizás que se quedarán algunos tres o cuatro. Que ya ni querrán venir al culto porque ya saben que se quedaron. Y habrá una convulsión tremenda, accidentes en los freeways, aviones caídos. Se imagina usted cómo el mundo va a estar. Y muchos van a pensar que fueron los marcianos, los ovnis, esos platillos voladores que desaparecen por ahí. Que fue que se llevaron a toda esta gente. Por eso es que todo esto se está adelantando, mi hermano. Muchos ahora están testificando que lo raptaron algunos por ahí. Que vinieron no sé de dónde en una nave y que les pusieron una inyección. Dicen no sé qué cosa, mire, que pasan unos, no sé de dónde sacan todo esto. Pero el punto es de que es una preparación de parte de Satanás para que cuando la iglesia desaparezca, no digan Cristo se lo llevó o fue el rato como ellos predicaban. No, los ovnis se lo llevaron. Los seres de otras galaxias vinieron y se lo llevaron. Y el mundo va a estar engañado. Entonces, hermano, ¿a qué nación cree usted que se va a culpar por todo esto? ¿A México? ¿A Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos? No, no se va a culpar a ninguna de esta nación. ¿A qué nación se va a culpar? A Israel. Esto es por culpa de Israel. Israel es el que originó la Biblia y todo esto. Bueno, el asunto es de que vendrá entonces lo que se llama la guerra de Gog y Magog. ¿Dónde vendrán contra Israel? Y estando en esa batalla, aparecerá un hombre trayendo paz para Israel. Que Israel va a pensar que es el Mesías. Y hará un pacto con ellos. Un pacto de siete años de paz. Y lo que sucede es que al empezar este pacto, este hombre le va a construir a Israel el templo. Y para los israelitas, el que le construye el templo es el Mesías. En la historia de Israel, si está leído, se han aparecido muchos Mesías. Y los israelitas le han dado la bienvenida. Mesías quiere decir ungido. Aún en el Antiguo Testamento, cuando había un nuevo rey para los judíos, ellos tendían a pensar que era el Mesías. Y lo ungían. Y ellos añoraban que ese rey fuera el que recuperara toda la tierra. Y que trajera paz. Y que ninguna nación viniera allá contra Israel. Pero, esa tensión del Mesías se incrementó después de que los judíos regresaron de Babilonia. Aparecieron entonces esos deseos de encontrar a un hombre que los liberara. Porque fueron perseguidos por Antioquio Epífanes. Mató muchos judíos. Y puso en el templo allí una estatua del dios Zeus para que lo adoraran. Y prohibió la circuncisión. No quería que ningún judío se circuncidara. Ningún recién nacido. Vino contra la ley de Dios. Y hizo un sacrificio en el templo, matando una cerda. Y sabemos nosotros que los cerdos son animales inmundos para los judíos. Y hizo un caldo, se dice, de esa cerda. Y lo derramó en todo el templo. Por eso se llama abominación desoladora. Y esta abominación desoladora es algo que lo menciona Cristo Jesús. Ahí en Mateo capítulo 24, versículo 15. Dando a entender que lo mismo va a pasar cuando empiece la última semana de Daniel. La semana número 70. Este anticristo va a hacer un pacto con Israel, pero a la mitad de la semana. O sea, a los tres años y medio. Recordemos que semana quiere decir siete. Shavuot en hebreo. Por eso nosotros le llamamos semana a los siete días. Semana. Siete de siete. Entonces, aquí son semanas de años. Entonces, a la mitad de la semana. A los tres años y medio. Él quebrantará el pacto. Y pondrá una imagen en el templo. Así como lo hizo Antuco Epífanes que puso la imagen del dios Zeus. Ahora, él va a poner una imagen. ¿Qué imagen va a ser? La imagen que la bestia que sale de la tierra. Eso lo veremos más adelante. Ordena a todos los científicos de la tierra que hagan una imagen de la bestia primera que sale de las aguas, que sale del mar. Y esta imagen, tal parece que es un clonaje porque es la misma fisonomía, la misma imagen de la primera bestia. Pero esta imagen habla. Esta imagen manda a que todos los hombres de la tierra reciban una identificación. Y Apocalipsis lo dice que es el 666. Puede ser el número o el nombre de esta bestia. Tiene su secreto. Este aquí, los únicos que van a tener sabiduría y no se van a dejar sellar son los del pueblo de Israel. Porque ya Dios estará trabajando con ellos directamente. Y nota bien lo que dice aquí en Mateo capítulo 24, versículo 15. Por tanto, Cristo mismo hablando. Nota bien que esta es una profecía de doble referencia. ¿Qué es una profecía de doble referencia? Una profecía que tiene su cumplimiento en el tiempo presente, pero que también se proyecta para el futuro. Por ejemplo, la abominación desoladora que hizo Antioquio Epífanes, como podemos decir, 163 años antes de que Cristo naciera. Cuando lo hizo, estuvo presente allí. Sí, pero es de doble referencia porque se está proyectando también para la semana de la tribulación, donde el anticristo hará lo mismo. Por eso se llama profecía de doble referencia. Y aquí es una profecía de doble referencia. Porque lo que Jesús habla acá pasó porque habla de la destrucción del templo que pasó en el año 70 después de Cristo. Vinieron los romanos y destruyeron el templo. Usted tiene que leer a Josefo, ¿verdad? El historiador, podemos decir contemporáneo a Cristo Jesús. Él relata todos los sucesos de la destrucción del templo, de la destrucción de Jerusalén. Es por eso que ahí no hay templo. Los musulmanes vinieron y agarraron ese lugar del templo y ahora tienen la mezquita de Omar ahí. Y no permiten que ningún judío, ningún israelita llegue a esa zona. No permite. Solamente ellos pueden estar allí. Así que los judíos están fuera de ese lugar que pertenece a ellos. Pero el anticristo va a echar fuera a los musulmanes porque va a ser un hombre que va a tener un poder tremendo que no habrá enemigo que suscita contra él. Debido a que está el poder diabólico en él completamente. Y ellos cederán todo lo que él pida. Deme en esta área. Se lo van a dar. Tendrá un ejército enorme este hombre. No te vienes que los primeros tres años y medio son de religión. Él va a engañar por eso a los judíos porque él va a ser como el Mesías, el templo, el sacerdocio, los levitas. O sea, todo eso va a ser bueno para Israel. Y el mundo entero tendrá paz con este hombre. Y ellos estarán felices porque es el Mesías para ellos. Pero Jesús aquí advierte, dice. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? El área del templo. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que le entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Dónde entender? Cuando vean que traigan abominación al templo, huyan todos ustedes. El que esté allá en el campo no venga a la ciudad a recoger ropa, recoger. No, váyase. Corra. Porque viene la persecución para todos ustedes. Esto es Apocalipsis capítulo 12. Donde el remanente fiel, entonces, se da cuenta que el que está allí no es el verdadero Mesías. Los ha engañado. Y se levantarán 144 mil sellados. Que estarán predicándole a todos los israelitas de que ese no es el Mesías. Que el verdadero Mesías es el que murió en la cruz del Calvario. Y que resucitó al tercer día y que está sentado a la diesta del Padre. Es ahí donde los israelitas van a creer en Jesús. Ahora vaya usted y predíqueles. Olvídese. Lo matan. Hay unos israelitas ahí que son muy apegados a su religión. Y ellos no permiten de que usted les hable de Jesús diciéndoles que es el Mesías. Ellos no aceptan a Jesús como el Mesías. Por supuesto, muchos israelitas, muchos judíos que se llaman mesiánicos. Ellos han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Ellos conocen y tienen la misma posición de los apóstoles. La misma posición de Pablo. De la iglesia que estaba en Jerusalén. Nosotros cuando fuimos allá a Jerusalén. Fuimos a un servicio de judíos. ¿Verdad? Y estaba como en el nivel. ¿Qué piso estaba? Como en el piso número 18. Estaba alto ese entonces. Y mire. Estuvimos en ese culto. Y usted sabe que aquí los hispanos, los latinos. Que dicen que son mesiánicos. Ellos quieren cantar en hebreo. Se ponen el kippah. Se ponen el manto. Y andan con toda su vestidura porque dicen que son judíos. Ahí estaba el pastor puro judío. Todos judíos. Pero ninguno estaba vestido así. Ni el pastor. Todos estaban vestidos como estamos nosotros acá. ¿Se da cuenta? Ellos están allá en su tierra. Tienen derecho de vestirse como ellos. Como judíos. Más sin embargo estaban como nosotros. Estamos vestidos. ¿Por qué? Porque ellos no viven por la ley. Ellos viven por la fe en Cristo Jesús Señor nuestro. Nosotros tenemos una nueva vestidura. La vestidura de justicia de Cristo Jesús. Él nos ha vestido a nosotros con esa nueva vestidura. Bueno, el que quiera vestirse así que se vista, ¿verdad? Pero yo recuerdo que cuando estaba en la universidad tenía un compañero que estaba ahí y no nos hablaba usted. Y siempre andaba con su manto muy calladito. Y mire, una vez que le preguntamos que por qué no conversábamos, por qué no platicábamos, dijo una cosa muy fea. ¿Sabe lo que dijo? Algo bastante fuerte usted. No, dice, es que nosotros no nos juntamos con los perros. ¿Se imagina usted la expresión que dio? Nos llamó perros a todos. Y dijo, wow, ¿hasta dónde han llegado? ¿Hasta dónde en verdad? ¿Usted cree que la iglesia se compone solamente de judíos? No, dice Pablo que la iglesia se compone de judíos y de gentiles. Aquellos que abrazamos la fe. Por eso la iglesia es un pueblo de fe. Entonces aquí, hermano, están huyendo todos porque quieren que huyan. Cristo les recomienda que huyan. Eso pasó en el 70. Eso se cumplió. Noten bien, dice el versículo 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Miren qué tremendo, hermano. Eso pasó en verdad. Joséfo lo registra. En el año 70, los romanos mataron miles de judíos. Y aún todavía acabaron con aquellos. Bueno, se mataron solos ahí en Masada. Estaban huyendo los romanos. Y imagínense la mujer embarazada y la que esté dando a luz en esos días. Eso fue lo que pasó. No pudieron escapar. Murieron. En el versículo 20, Cristo recomienda y dice. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. En ese frío terrible. Ni en día de reposo. Cuando Antioquio Epífanes llegó a matar a los judíos. Llegó en días de reposo. Y los judíos estaban tan apegados al día de reposo. Que ellos por no quebrantar el sábado. No tomaron ni siquiera una piedra para defenderse. Y solamente fue fácil para él matar a todos. Porque ninguno se defendió. Hasta que se levantaron los macabeos. Que quiere decir martillos. Unos levitas. Que huyendo estaban allá en la cueva. Se le dio la información a ellos y todo esto. Y llegaron allí para matarlos a ellos en un día de reposo. Y ellos propusieron en su corazón defenderse. Y dijeron. No importa que sea un día de reposo. Vamos a pelear contra Antioquio Epífanes. Y hubo una batalla tremenda. Y Dios los ayudó. Y empezó a defender su nación. Este pueblo. Que estaba guiando a los demás. Cuando los demás judíos vieron. Oyeron que los macabeos se habían levantado. Se unieron a ellos para pelear. Fue así como pudieron vencer. Antioquio Epífanes. Fue así como pudieron limpiar el templo. Bueno precisamente fue en el año 173. Que limpiaron el templo. Por eso se llama el Hanukkah. Que lo celebran hasta el día de hoy. La fiesta de las luces. Que el 25 de diciembre. Tienen luces. Todos los judíos. Tienen luces en sus casas. Por eso las luces navideñas. Y todo eso. No viene de nada de Roma. Eso viene porque los cristianos practicaban. El 25. El tener luces en sus casas. Entonces por esa razón. Hay luces también. ¿Verdad? Pero no viene de esa rama. Que dicen no. Que Roma inventó la fecha. De nacimiento de Jesús. Y todo esto. Pero las luces vienen de muy antes. A un Jesús. A un Jesús. Fue a una de esas fiestas. Y se llama. La fiesta de la dedicación. Dice que Jesús fue al templo. A la fiesta de la dedicación. Tuvo que haber sido un 25 de diciembre. Y vemos acá mis hermanos. Que el día sábado pues. Aparentemente fue quebrantado por los macabeos. Y ya después los macabeos. Pues tomaron el reinado. De Judea. O de Judá. En ese tiempo pues era Judá. Judea. Era la manera en que los romanos. Llamaron a Judá. Así que cuando usted lea. Judea. Es un nombre romano. Una forma en que los romanos le llaman a Judá. Pero Judá es. El nombre hebreo. Y vemos acá. Que. Se crecieron. Entonces ya. Se hicieron reyes. Y fue ahí. Y fue ahí donde. Empiezan entonces. Aparecer grupos. Como los. Fariseos. Y los saduceos. Los fariseos. Fueron legalistas. En guardar la ley. Al cien por ciento. Los tres. Los seiscientos trece mandamientos. Los tenían que guardar. Y no querían que. Que. Que ninguno de esos mandamientos. Fuera quebrantado. Así que. Los fariseos. Ellos. Se apegaron a la ley. Pero los saduceos. Que también eran judíos. Ellos. Se apegaron. A la ley. Pero. Invadidos. Por la. Filosofía. Griega. Los griegos. No creían. En los espíritus. Ni en los ángeles. Ni en la resurrección. Por eso. Cuando usted lea. Lee los evangelios. Se da cuenta. Que los. Los que le preguntan a Jesús. Sobre. Un hombre. Se casó. Con su mujer. Y. Luego. Él murió. Y la mujer. Se casó. Con el segundo hermano. El segundo hermano. Murió. Y se casó. Con el tercero. Así que se casó. Con siete hermanos. ¿Cuál de ellos va a ser el esposo? Ahí en el cielo. ¿Verdad? Entonces. Ellos no creían. En los ángeles. Pablo aprovechó. En uno de sus. De los concilios. Ahí en Jerusalén. Que. Algunos fariseos. Y también saduceos. Se habían convertido. A la fe. Pero no querían. Dejar su. Forma de ser. Sus creencias. Pero. Ya creían. En Jesús. Como el salvador. Como el mesías. Y. Estando él. Ahí. A media reunión. De repente. Se dio cuenta. Que habían saduceos. Y. Habló. Sobre la resurrección. Y cuando habló. Sobre la resurrección. Los fariseos. Apoyaron a Pablo. Y los saduceos. Empezaron. Argumentar. Contra los fariseos. Y. Pablo. Lo que hizo. Fue que se salió tranquilo. Y los dejó peleando. A ellos ahí. O sea. Que. Había diferente. Diferente pensamiento. Aunque ellos. Creían en Jesús. Entonces hermano. Esta es la abominación desoladora. Pero. El punto aquí es. ¿Será que la abominación desoladora tomó lugar en el año 70? ¿Se acuerda? Hubo. Algún sacrificio. Que vino. A. Contaminar el templo. Se. Hizo de nuevo. Lo que. Antioquio Epifanes hizo. De. Sacrificar una cerda en el templo. No se registra eso. Pero la abominación desoladora. De la cual habló. Daniel. Dice Jesús. Va a pasar. ¿Cuándo va a pasar? A los tres años y medio. Cuando. El anticristo. Ponga su imagen. En ese templo. Y quieren que todos lo adoren. Vamos a recordar. A Pablo. En segunda tesalonicenses. Para que usted. Se dé cuenta. Que Pablo. Lo está diciendo. Ahí en segunda tesalonicenses. Capítulo dos. Vamos a. Recordar. Las palabras del apóstol. Pablo. Dice. Pero con respecto a la venida. De nuestro señor Jesucristo. Y nuestra reunión con él. Eso es el rapto. Hermanos. O rogamos hermanos. Que no dejéis mover fácilmente. De. Vuestro modo de pensar. Ni os. Conturbéis. Ni por espíritu. Ni por palabra. Ni por carta. Como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del señor. Está cerca. Nadie os engañe. En ninguna manera. Porque no vendrá. Sin que antes venga. No vendrá. ¿Quién? Cristo. Sin que antes venga. La apostasía. ¿Qué es apostasía? La negación de la fe. La negación de la fe. Envuelve muchas cosas. Y luego sigue diciendo. Y se manifieste. El hombre de pecado. El hijo de perdición. ¿Cuál es el hombre de pecado? El anticristo. El hijo de perdición. El cual se opone. Y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios. Como Dios. Haciéndose pasar por Dios. Esa es la abominación desoladora. Ahí se van a dar cuenta. Los judíos. Los israelitas. Que. Él. Está realmente. Viniendo. Contra. Su verdadera creencia. Y se van a acordar. De la profecía de Daniel. Y. Va a ser ahí. Donde ellos tienen que correr. Porque viene la persecución. Empieza. Apocalipsis. Capítulo 12. ¿Y qué van a decir? No os acordáis. Que cuando yo estaba todavía con vosotros. Os decía esto. Y ahora vosotros sabéis. Lo que lo detiene. A fin de que a su debido tiempo. Se manifieste. Aún. Amigos míos. Que son. Hasta pastores. Han cambiado. Han cambiado. Su forma. De interpretar esto. Ellos. No están hablando. De que. Cuando. Que lo que lo que lo está deteniendo. Realmente. La iglesia. El Espíritu Santo. Como queremos nosotros. Porque. Pablo está diciendo que. Hay algo que lo detiene. Que es esto algo que detiene. La manifestación del anticristo. La iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada. El Espíritu Santo. Entonces ya se ve la iglesia. Se manifestará entonces. El inicio. De la semana número 70. Que comienza con. El capítulo 6 de Apocalipsis. A fin de que a su debido tiempo. Se manifieste. Porque ya está en acción. El misterio de la iniquidad. Quiere decir. El Espíritu Santo. Anticristo ha venido. Desde mucho tiempo atrás. Aún desde. El. El. Antiguo Testamento. Nosotros. Nosotros tenemos que entender esto. Notemos nosotros. Que él. Se adelanta. A las profecías. Con falsedades. Por ejemplo. En. Génesis 3.15. Está. La promesa. De que. La simiente a la mujer. Le va a dar en la cabeza. ¿Verdad? A la simiente. De la serpiente. ¿Qué hace Satanás? Pues empieza. A. Traer. La adoración al niño. Y luego. Traer. La adoración a la madre. En Babilonia. Luego pasa. A. A Grecia. Y de Grecia pasa con los romanos. En Roma se le cambió el nombre. En Babilonia. Pues. A. Semiramis. Y. Tenemos. Allí. A. El. Tamú. Su hijo. Y. 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 Así sucesivamente. Pero cuando llega a Roma. Vemos nosotros que. Se le cambia el nombre. A la adoración de madre e hijo. Y se le pone María. Y al niño. Que es Tamú. Se le pone Jesús. Entonces. Todo para pegarlo a la Biblia. La evidencia es ahora. De que si usted. Oye a cualquier católico. Hablando ahora. No predica Jesús. No insta al pueblo. A que adore a Jesús. A que. Se consagre Jesús. Siempre quieren poner a María. María. Y María. Y María. Y María. Y María. Y hay que rezarle María. María. ¿Por qué? Porque es la adoración. De madre e hijo. Satanás siempre. Adelantándose. Y. Esto hermano. Pues. Es. La oposición. El espíritu. El anticristo. Que está en acción. Pero la venida de Cristo. Hizo que se accionara. Con más fuerza. Porque ya está en acción. El misterio de la iniquidad. Solo que hay quien. Al presente lo detiene. Hasta que él a su vez. Se ha quitado. De. En medio. Y entonces. Se manifestará. Aquel inícuo. Quiere decir que. El que se menciona. En el versículo siete. Hasta que él se ha quitado. De en medio. Es diferente. Al que se menciona. En el versículo ocho. ¿Verdad que sí? Porque dice que. Entonces. Con lo que él se ha quitado. Se manifestará. Aquel inícuo. Y. A quien el Señor. Matará. Con el espíritu de su boca. La bestia. Cuando él venga bajando. Y destruirá. Con el resplandor. De su venida. Aquí es. Apocalipsis. Capítulo diecinueve. Inícuo. Cuyo advenimiento. Es por obra de Satanás. Entonces. ¿Quién es el que. El que trae a este inícuo? Satanás. Es obra de Satanás. El dragón. Con gran poder. Y señales. Y prodigios. Mentirosos. Y con todo engaño. De iniquidad. Para los que se pierden. Noten bien. Esto ya no es para la iglesia. Esto es para aquellos. Que se van a quedar. Por cuanto no recibieron. Con el amor de la verdad. Para ser salvos. Entonces. ¿Quién va a ser salvo. Durante la tribulación. Solamente el israelita. Que no se deje sellar. Porque. Es a ellos. Que. Se destina. La semana. Número. Setenta. El que se quedó. Cualquiera de nosotros. Que se quede. En el rato hermano. Olvídese. No vamos a obtener fuerza. Si. El que se quedó. Es porque no tenía fuerza. Para recibir al señor. Imagínense. Que ni a los cultos. Quería venir. Ahora. ¿Cómo va a estar ahí. Con el anticristo. Sé. Llame aquí. Ponme aquí. El seis seis seis. Para que. Usted cree que va a tener ese valor. No va a tener ese valor. Si. Para ir a la tienda. Hay que tener el sello. Para comprar. Si quiere un negocio. Tiene que tener el seis seis seis. Si. Si. Quiere subirse al avión. Para visitar a un amigo. A un familiar. Tiene que tener el seis seis seis. Ya eso. Se comprueba que es fácil. Porque imagínense cuando. Con el COVID. Todo aquel que no presentaba la tarjeta de vacuna. No podía viajar. Así que. Con solamente la tarjetita hermano. Se da cuenta. Alguien iba a su país. Y perdía la tarjeta. No podía salir de su país. Tenía que mostrar la tarjeta de vacunas. Que tenía todas las vacunas. Si no. No podía viajar. Ahora. Y eso que. Es solamente el espíritu. Del anticristo que está en acción. Ahora cuando venga el verdadero. Cuando se manifieste. Va. Se va a manifestar. Con todo el poder satánico. Entonces. ¿Quiénes son los que van a tener fuerza. Para resistirlo? Solamente los israelitas. Que dice el versículo once. Por esto Dios les envía. Un poder engañoso. Para que crean la mentira. A fin de que sean condenados. Todos los que no creyeron a la verdad. Sino que se complacieron. En la injusticia. Van a ser condenados. Porque no. Creyeron. En la justicia. Entonces hermano. Este anticristo. Va. A aparecer. En este caballo blanco. Y cuando aparezca. En general al pueblo de Israel. Por tres años y medio. Estará bien con ellos. A los tres años y medio. Que adelantará el pacto. Y luego empieza lo que se llama. La gran tribulación. Recuerde. Los siete años. Se llama tribulación. Los últimos tres años y medio. Se llama. La gran tribulación. ¿Por qué? Porque es cuando empieza a perseguir. A todos los. Israelitas. Este dragón. Así que. Hay un pasaje ahí. En Apocalipsis. Capítulo 13. Versículos 7 y 8. Vamos a leerlo. Y luego nos vamos al nueve y diez. Sí. Del siete hasta el diez. ¿Verdad? Vamos a leerlo. Nota bien. Cuando. Empiecen. O se quebrante ese pacto. Y ya. La imagen. De la bestia. Está ahí. En el templo. Y los judíos. Empiezan. Empiezan a huir. Dice que se le permitió. A la bestia. A hacer guerra. Contra los santos. Y vencerlos. Daniel. A los israelitas. Le llama. Santos. Y peleó. Contra los santos. Los santos. Para Daniel. Son los israelitas. Lo mismo está pasando acá. Se le permitió. Hacer guerra. Contra los santos. ¿Quiénes son los santos? Los israelitas. Porque. Entre los gentiles. Entre los gentiles. No hay ningún santo ya. Porque la iglesia no está. No hay ningún santo. Si aquí. Nosotros somos santos hermano. No mire mal a su hermano. Que está a su lado. Él es santo. Ella es santa. Dice Pablo. A los corintios. Que estaban. En una iglesia. Que estaba tan desordenada. Que todos merecían. Estar en disciplina. Más y embargo. Cuando les escribe. Dice. A los santos. Que están. En Corinto. Imagínense. ¿Por qué? Porque. El que nos ha santificado. ¿Quién es? Nuestro Padre Celestial. ¿A través de quién? A través de Cristo. O sea. Por los méritos. De Cristo Jesús. No por obras. Para que nadie. Se gloríe. Sino que por gracia. Somos salvos. Y se le permitió. Hacer guerra. Contra los santos. Los israelitas. Y vencerlos. Yo me quedo sorprendido. Realmente. De. Hombres que saben Biblia. Entre los americanos. Y entre los hispanos. Este. Cuando. Hablan sobre. Esta persecución. Mencionan la iglesia. Y la iglesia. Va a ser perseguida. Que la iglesia. Que la iglesia. Allá. Y digo yo. Señor del cielo. Tan bonito. Que estaban hablando. Y ahora. Que meten la iglesia. En este. En este laberinto. ¿Se aguanta? Pero. Hay que entender esto. Y se le permitió. Hacer guerra. Contra los santos. Y vencerlos. También. Se le dio. Autoridad. Sobre. Toda. Tribu. Pueblo. Lengua. Y. Nación. Se le dio. Autoridad. Quiere decir. Que el mundo entero. Está bajo. El. Anticristo. Primera. Juan. Su último capítulo. Dice que. El mundo entero. Está bajo el maligno. Más sin embargo. El. En este tiempo. El maligno. Va a estar personificado. Por lo tanto. Hermano. Sigue diciendo. Acá entonces. Versículo. Ocho. Y. Y. Adoraron. Todos los moradores. De la tierra. Cuyo nombre. No estaban escritos. En el libro de la vida. Del cordero. Que fue inmolado. Desde el principio del mundo. Se da cuenta. Estos. No tienen sus nombres. Escritos. En el libro de la vida. ¿Sabe por qué? Porque ya están sellados. El nombre. Desaparece en el libro de la vida. Cuando. El hombre muere. Mientras tanto. Que está vivo. Todavía tiene esperanza. Su nombre está escrito. En el. Escrito en el libro de la vida. Pero cuando ya muere. Su nombre es borrado. Y ahora hay esperanza para él. No hay esperanza. Pero aquí. Cuando se pone el sello. O se da a poner el sello. Ya. También su nombre. Es borrado. Del libro de la vida. Es como que se muriera. ¿Por qué? Porque. Ha. Negado a Jesús. Y se ha dejado poner el sello. De. Satanás. Ya pertenece a él. Por eso. El que se ponga el sello. Ya no. No podrá ser salvo. Jamás. Si alguno tiene oído. Oiga. Si alguno lleva. En cautividad. Va en cautividad. Si alguno mata espada. Espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia. Y la fe. De los santos. Hablando de una persecución. Terrible. Que va a haber. Por lo tanto. Esta persecución. Va a ser solamente. Para los. Israelitas. No te ven. Que Judá. Se identifica todavía. Está Judá. Que se compone. Dos tribus. Judá y Benjamín. Son israelitas. Pero se les conoce. Como judíos. Porque las diez tribus. Perdidas. Se les conoce. Como Israel. Más sin embargo. La región. Ahí. La zona. No está registrada. Como. Judíos. Sino. Como. Israel. Así que. Hay que entender esto. Cuando se dice Israel. Es porque se está incluyendo. A las diez tribus perdidas. Son doce tribus. En su. Totalidad. Y. Que sucede entonces acá. Con esto. Que. Va a aparecer. En Apocalipsis. Capítulo seis. El. El. Jinete. Del caballo blanco. Cuando. Ya engañó a todos. Viene. Y. 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 Hace que. Se genere. Cuando Jesús. Cuando Cristo. Agarra el segundo sello. Aparece entonces. Un segundo caballo. Que está ahí en. Apocalipsis seis. Tres y cuatro. Este caballo. Hermano. Es un caballo. Que va. Que viene a quitar. La paz. De la tierra. Cuando abrió el segundo sello. Oía el segundo ser viviente. Noten bien que para Jesús. Cuatro caballos. Hay cuatro seres vivientes. Cada ser viviente. Embarga en. Identificar. O anunciar. Cada caballo que viene. Ahora. Dice. Cuando. Abrió el segundo sello. Oía el segundo ser viviente. Que decía. Ven y mira. Y salió otro caballo. Bermejo. Y al que lo montaba. Le fue dado. Poder. De quitar. De la tierra. La paz. Y que se matasen unos a otros. Y se le dio. Una. Gran. Espada. Que tremendo esto. Así que hermano. Esto se. Se relaciona con toda la tierra. Y no. Veramente con el territorio de Israel. Aunque el enfoque. Es Israel. En sí. Se termina por la referencia. Hecha por nuestro señor Jesucristo. Ahí en Mateo 24. 6 y 7. Y oiréis de guerras. Y rumores de guerras. Porque se levantará nación contra nación. Estas palabras. Hermanos. Están acopladas. Con el segundo sello. Entonces. Señalan este enfrentamiento general. Entre las naciones. Así que. El anticristo. Está. En su. Tiempo de paz. Pero sin embargo. Hay algo. Que lo está perturbando. Y es que. No hay paz. Cuando se diga paz. Y seguridad. Entonces viene la destrucción repentina. Jamás el diablo. Puede traer paz. Aunque bien. Venga. Engañando. No podrá. Traer paz. Porque el único que da la paz. Es nuestro señor y salvador Jesucristo. Y además. Se están matando unos con otros. Noten bien. Que esto es la profecía. De lo que hablan los profetas. Por ejemplo. En Ezequiel 38. Y en todos los montes. Llamaré contra él. La espada. Dice Jehová el señor. La espada de cada cual. Será contra su hermano. No hará paz. La gente se estará matando. Se odiarán. Imagínense. Y ahora mismo. Este. Si no estuvieran estas leyes. Que castiguen hermano. Ya. Muchas personas. Fueron asesinas. Solamente porque. Se van presas. ¿Verdad? Y por eso no matan. Pero tienen el deseo de matar. Cuando usted. O yo pensamos. De alguien. Para que desaparezca. Esta tierra. Ya. Automáticamente. Nos estamos convirtiendo. En asesinos. Recuerde que Dios. Para Dios no somos. Lo que hacemos. Para Dios somos. Lo que pensamos. Por eso hay que tener. Buenos pensamientos. ¿Verdad que sí? El día que usted diga. Ojalá que ese pastor. Se muera. Ya usted. Se convirtió. En un asesino. Asesina. Ya no lo voy a ver. En el cielo. Y todos nos queremos. Ver en el cielo. ¿Verdad que sí? Ojalá que este viejo. Se muera. Dicen las esposas. A veces. Que viene acá todo. Y bueno. Imagínese usted. ¿Qué hará usted sin su viejo? ¿Verdad? Hermano. Muchas veces uno piensa. Que cuando la. Que la persona. Que se vaya. Bueno. Que se vaya. Ya. Ya me cansó. No. Pero no es así. Imagínese. Se acaba de morir. Nuestro perrito. De tenerlo 13 años. Con nosotros. Y ahora. Hasta oigo sus ladridos. Oigo sus quejidos. Digo. Pero si ya. Ya no está. Ya no existe. Pero. Queda eso. ¿Verdad? Hasta con un animalito. Ahora. Cuanto más. Con un ser querido. Que ya no se escucha. Aquella voz. Que. Ya no. Se. Pueda ver. Aquella persona. Que. Que. O sea. Siempre. Hay tristeza. Que embarga. ¿Verdad que sí? Entonces. Tenemos que entender hermanos. De que. Hay que cuidar. Nuestro pensamiento. Pero en este. En esta. En esta temporada. Aunque. Serán. Tres años. Y medio. De paz. Pero la paz. ¿En qué va a consistir? En que las demás naciones. No van a venir. Contra Israel. Porque el anticristo. Estará allí. Para protegerlos. Esa es la ventaja. De estos. Tres años y medio. De paz para Israel. Pero que la gente. Va a tener paz. No. Cristo dijo. Mi paso. Dejo. Mi paso. Doy. No como el mundo. La da. Dios. La doy. ¿Se da cuenta? Jeremia 25. Habla de este segundo sello. Cuando Dios. Tenga su confrontación. Con las naciones. Desde el verso. 15. Hasta el 33. Usted puede leerlo. En su casa. Pero observe. El versículo 29. Porque aquí dice. Que a la ciudad. En la cual es invocado mi nombre. Yo comienzo a ser mal. Y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos. Porque espada traigo. Sobre todo. Los moradores de la tierra. Dice Jehová. De los ejércitos. Ahora veamos el versículo 31. Llegarán estruendo. Hasta el fin de la tierra. Porque Jehová. Tiene juicio. Contra las naciones. Él es el juez. De toda carne. Y entregará. Los impíos a espada. Dice Jehová. Se estarán matando. Entre ellos mismos. No habrá paz. También. Contra la verdad. Vendrá la espada. Mi hermano. Levítico 26. Del 25 al 33. Usted lo puede leer. Traeré vosotros. Sobre vosotros. Espada vengadora. En vindicación. Del pacto. Traeré sobre vosotros. Esta espada vengadora. Y luego dice. Y si buscáis. Refugio. En vuestras ciudades. Yo enviaré. Pestilencia. Entre vosotros. Y seréis entregados. En mano del enemigo. Es. Es el juicio. Contra el pueblo de Israel. Por haber rechazado a Jesús. Siete años. De tribulación. Para ellos. Cuando Dios. Quebrante. El sustento. Del pan. Coserán diez mujeres. Vuestro pan. En un horno. Y os devolverán. Vuestro pan. Por peso. Y comeréis. Y no saciaréis. Si aún con esto. No me oyeréis. Sino que procedierais. Conmigo. En oposición. Yo procederé. En contra de vosotros. Con ira. Y os castigaré. Aún siete veces. Por vuestros pecados. Y comeréis. La carne. Vuestros hijos. Y comeréis. La carne. De vuestras hijas. Destruiré. Vuestros lugares altos. Y derribaré. Vuestras imágenes. Y pondré. Vuestros cuerpos muertos. Sobre los cuerpos muertos. De vuestros ídolos. Y mi alma. Os abominará. Haré desiertas. Vuestras ciudades. Y asolaré. Vuestros santuarios. Y no oleré. La fragancia. De vuestro suave perfume. Asolaré. También la tierra. Y se pasmarán. Por ello. Vuestros enemigos. Que en ella moren. Y a vosotros. Os esparciré. Entre las naciones. Y desenvainaré. Espada. En pos de vosotros. Y vuestra tierra. Estará asolada. Y desierta. Vuestras ciudades. La espada. Mis hermanos. Uno. De los cuatro terribles juicios. De Dios. Sobre la tierra. Este es el día de Jehová. Para los israelitas. Jeremías 37. Dice. Ah. Cuán. Cuán grande. Es aquel día. No vamos a entender. Se llama día. Pero abarca. Los siete años. Se le llama. El día del Señor. A los siete años. También. Dice. Ah. Cuán grande. Es aquel día. Tanto que no hay otro. Semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Así se le llama también. Tiempo de angustia para Jacob. Pero de ella será librado. ¿Por qué? Porque al final. Viene Cristo a librarlos. Al final de los siete años. Coel 1.15. Dice. Ay del día. Porque cercano está el día de Jehová. Y vendrá como destrucción. Por el Todopoderoso. Coel 2.11. Y Jehová dará su orden. Delante de su ejército. Porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová. Y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Amós 2.16. El esforzado entre los valientes. Subirá desnudo aquel día. Dice Jehová. ¿Quién podrá ser valiente en ese día? Ya está destinado. Este tiempo hermano. Profetizado. Lo cree el hombre. No lo crea. Amós 5.18. Dice. Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tiniebla. Si no de luz. Amós 8.3. Y los cantores del templo. Que miran en aquel día. Dice Jehová el Señor. Note bien que el anticristo. Va a construir el templo. Y los cantores del templo. Que miran en aquel día. Dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos. Y todo lugar. Los echarán fuera. Los echarán fuera en silencio. Abdias 1.15. Porque cercano está el día de Jehová. Sobre todas las naciones. Como tú hiciste. Se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Zacarías 14.13. Y acontecerá en aquel día. Que habrá entre ellos. Gran pánico enviado por Jehová. Y trabará cada uno. De la mano de su compañero. Y levantará su mano. Contra la mano de su compañero. Sofonías 1.15. Día de ira aquel día. Día de angustia. Día de aprieto. Día de alboroto. Día de asolamiento. Día de tinieblas. Día de oscuridad. Día de nublado. Y de entenebrecimiento. Sofonías 2.3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Ahora le está diciendo. Aquellos que puedan escapar. Los judíos. Pero ¿cómo pueden ellos escapar? Dice. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia. Buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Dice Pablo que la iglesia está para no pasar por la ira de Dios. Hemos sido librados de la ira venidera. Zacarías 14.7. Dice. Será un día el cual es conocido de Jehová. Que no será día. Que no será ni día ni noche. Pero sucederá. Que al caer la tarde habrá luz. Hablando de la venida de Cristo. Entonces hermano. Vemos acá. Que. No hay paz en estos tres años y medio. A pesar de que. Israel va a estar en paz. Pero el mundo no va a tener paz. Hoy en día. Hay paz en esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque todavía la iglesia está predicando un evangelio de poder. Hay familias que no tienen paz. Pero cuando les llega este evangelio. Vienen a Cristo. Y son transformadas. Esa es la paz que Cristo nos ha dejado. Por eso. Nosotros tenemos que disfrutar la paz de Cristo. Mi hermano. Porque el mundo no tiene paz. En ese día. No habrá paz. Para nadie. En aquellos tiempos. No habrá paz. No habrá paz. ¿Por qué? Porque. El juicio de Dios. Está cayendo sobre la tierra. Como nación. Israel va a estar tranquila. Los primeros tres años y medio. Pero después de los tres años y medio. Viene la persecución. Y todos los judíos tendrán que huir. Algunos van a ser salvos. De. Ser muertos. Pero muchos van a morir. Y van a llegar allá al cielo tocando. Pidiendo. Que. Les abran. Porque vienen de la. Gran tribulación. Y que. Han lavado sus vestiduras. En la gran tribulación. En la sangre. Del cordero. Gracias a Dios hermano. Que la iglesia no va a estar en ese tiempo. Y sabe una cosa. Todo esto. Ya está para suceder. Ahora más que nunca. El mundo. Allá se burla. Dicen los evangélicos. Están diciendo que ya viene Cristo. Ya viene Cristo. Están hablando. Aún hasta más de Guille Ávila. Que predicaba que. Cristo viene pronto. Y ya se murió. Y que no viene. Hermano. Es que. Dios. No retarda su promesa. Lo que pasa es que. Dice Pedro. Que él no quiere que nadie se pierda. Aún hasta esos ablantines. Que están ahí. Dios no quiere que se pierdan. Dios quiere que. Que sean salvos. De la ira venidera. Porque. Esto va a pasar. Lo cree el hombre. O no lo crea. De un momento a otro. De un abrir y cerrar de ojos. Habrá un pueblo que va a desaparecer. De esta tierra. La numerología hebrea. Hermano. Nos asusta en verdad. Por qué. Dice. El profeta. Después. De tres días. O sea. Al tercer día. Nos resucitará. Y para. Dios. Un día. Es como mil años. Quiere decir. Que en dos días. Han pasado. Dos mil años. Verá que sí. Pero dice. Y al tercer día. Nos resucitará. Se hacen las calculaciones. Más y más. Veamos nosotros. Que. Dios ha tratado. Con el pueblo de Israel. Cuatro veces. En cuatrocientos noventa años. En otras palabras. Cuatrocientos noventa años. Cuatrocientos noventa años. Cuatrocientos noventa años. Cuatrocientos noventa años. Estos últimos. Cuatrocientos noventa años. Han pasado solamente. Cuatrocientos ochenta y tres. Falta. Una semana. De siete años. Para que se cumplan. Los cuatrocientos noventa años. Más sin embargo. Dios. Ha dado ese periodo de gracia. De cuatrocientos noventa años. Por cuatro. ¿Sabe usted cuánto es? Cuatrocientos noventa años. Por cuatro. No lo tengo aquí preparado. Pero vamos a. A verlo. Cuatrocientos noventa. Por cuatro. Son mil novecientos sesenta años. Quiere decir. Casi dos días. ¿Verdad? Que son dos mil años. Después. Dice. Al tercer día. Nos. Resucitará. Viene el milenio. Ahora. Nosotros tenemos que entender. Que. ¿En qué año? ¿En qué año estamos? Después. De. El nacimiento de Cristo. ¿En qué año estamos? ¿En el dos mil qué? Veintitrés. Si nosotros tenemos dos mil veintitrés. Y le quitamos mil novecientos sesenta. ¿Cuántos años nos falta? Nos quedan. Sesenta y tres años. ¿Verdad que sí? Sesenta y tres años. Sesenta y tres años. El punto es. De que quizás nos pasamos. Porque. Desde el primer año. Hasta el año setenta. No se cuenta. Porque. Las profecías. Para un estudioso bíblico. Se cuentan. De templo. A templo. Quiere decir. Del momento que Salomón. Construyó su templo. Hasta que el templo. Fue destruido. Fueron. Cuatrocientos noventa años. Sin contar. Los setenta años. Que estuvieron allá. En Babilonia. Y luego se dice. Desde la. Construcción. De los muros. De Jerusalén. Que también. Es la construcción del templo. Hasta la destrucción. Del templo. Que son los setenta años. Entonces. Tuvieron que haber pasado. Cuatrocientos noventa años. Pero. No se cuentan. Esos setenta años. Sino que llega. Hasta. La muerte de Cristo Jesús. Y así sucesivamente. Entonces. Si estamos en el. Dos mil veintitrés. A mil doscientos. Así es verdad. Mil novecientos sesenta. Quítenle setenta años. ¿Cuánto es? Mil novecientos sesenta. Menos setenta. Mil ochocientos noventa. ¿Verdad que sí? ¿Me están ayudando ustedes ahí? Mil ochocientos noventa. Ok. Entonces hermano. Quiere decir. Que la iglesia. Ya puede estar. Ya volando. Hoy mismo. La numerología hebrea. Hermano. Es. Eh. Fascinante. Pero también lo afligen a uno. ¿Cuántos años faltarían entonces. Para que Cristo viniera. Por la iglesia. Si. Tuviésemos. Que. Decir eso. Faltarían quizá como. Doce años. Doce años. ¿Se pasa rápido? ¿Sí o no? Sí. Algunos. Ni se van a casar en doce años. Quizá Dios les permita. Que se casen en mil años. Pero. Esa es la numerología de ellos. Pero nosotros sabemos que. La iglesia puede ser arrebatada. En cualquier momento. Porque Dios no tiene tiempo. Para la iglesia. La iglesia está sentada con Cristo. En los lugares. Celestiales. ¿Cuántos damos gracias a Dios por esto? Póngase de pie. Damos gracias a Dios. Por su palabra.